Señoras y señores, con ustedes el equipo de la semana número 20 de FIFA 23 ¿Dónde más? Aquí en Fox Fantasy Team. ¡Arrancamos! Cada semana FIFA 23 nos sorprende con el equipo de la semana y este es el equipo número 20. ¡Qué rápido se nos da el tiempo, ¿verdad? Pero como todos ustedes ya saben, con base en las actuaciones y el desempeño que tuvieron los jugadores de las distintas ligas del mundo, en la jornada pasada. Y como es costumbre, siempre encontramos jugadores muy interesantes, muy destacados, incluyendo figuras de grandes equipos como es el caso de Edel Militao, el defensa brasileño y futbolista del Real Madrid, pilar en el esquema defensivo de Carlito Ancelotti. Militao cuenta con tres puntos más que su carta de oro regular y también tiene tres estrellas cuando usa su pierna menos hábil y dos estrellas de movimientos hábiles. La carta de Edel Militao tiene un costo aproximado de 570 mil monedas con mejoras interesantes en los stats. Pero, ¿qué les parece si vemos las mejoras que tiene su carta? Ritmo 88, disparo 54, pase 74, regate 76, defensa 88, físico 85 y una media de 87. Y si tú eres amante de los jugadores petacas, por así llamarlos, pues es decir, que su carta no suele ser de un gran nivel y te gusta reflutar jugadores interesantes, esos que pueden aportar muchísimo a tu equipo, digamos como uno de sus buscatalentos, entonces debes de considerar a Jan Eudé Ajolú. El jugador marfileño tuvo una actuación destacable para su equipo en Estrasburgo. Y si lo que buscas es contrarrestar los ataques aéreos como los de Haaland, bueno, van a decir que estoy traumada con este jugador, pero sí, sí. Es que siempre lo menciono, ¿no? Pero bueno, Ajolú es una opción porque él mide un 87 metros y vio mejorada a su físico en 88, lo cual le permite buscar duelos físicos contra delanteros potentes. Ajolú también cuenta con un ritmo de 77, disparos en 72, tiene pases en 80, regate 81, dervenza 85 y el ya mencionado físico en 88, lo que nos deja una media de 86. Y ya que estamos con estos jugadores de la Liga Francesa, ¿qué les parece la carta de Lua Openda? El delantero de Lens que anotó un hat-trick y colaboró con una asistencia en la goliza de Lens 4-0 sobre el Clermont. Lua Openda cuenta con un ritmo de 99, disparos de 88, pases en 81, regate en 87, defensa en 40, físico 88 para darnos una media de 87, ¿eh? Venga, manita arriba, porque muy bien, ¿eh? Y con ese ritmo de 99, yo creo que sí hago llorar a los defensas de Marialito en Gamers Elite. ¡Gol! ¡No, no, 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 no! El colchonero está arriba, señor Trujillo sonría, por lo menos, para la cámara, para la cámara, gol de Javi. Ahí no se los pierdan en el episodio. Y el resto de los integrantes de este equipo de la semana queda de la siguiente forma. Ahí aparece Sergio Asenjo con 84, Benjamin Pavar con 84, Kyle Walker Peters con 87, Edel Militao con 87, Janne Udea Folu con 86, Rafael Guerreiro con 87, Mateo Kovacic con 87, Adrián Rabiot con 86, Domenico Berardi con 88, Jonathan David también con un 88, Luao Penda con 87. Y pues ese fue nuestro Team of the Week. Espero que ustedes estén igual ahí reclutando a sus jugadores. Yo los dejo y nos vemos la próxima semana con más contenido aquí a través de Poc Deportes. Cuídense. Poc Deportes.